Atención, en noticias de última hora desde la provincia de Loro nos llega un alarmante reporte de violencia en la ciudad de Machala. En un aparente acto de sicariato, un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada fue brutalmente atacado mientras circulaba en su motocicleta por la avenida Bolívar Madero Vargas. Este trágico suceso se produjo en las primeras horas de este viernes 29 de septiembre, específicamente a las 5 de la madrugada, a escasa distancia del reconocido Club de Leones. Vecinos de la zona fueron despertados abruptamente por el sonido de múltiples disparos. Al llegar al lugar encontraron al hombre yacente en la casada, con evidentes señales de haber sido víctima de un ataque a balazos. Casquillos de bala esparcidos en la escena del crimen ofrecen un testimonio mudo del brutal ataque. A pesar del esfuerzo de los paramédicos, quienes acudieron rápidamente al lugar tras ser alertados por el EQ911, se confirmó el fallecimiento del hombre. Las autoridades actuaron de inmediato. El carril con dirección al centro de la ciudad fue cerrado al tránsito para permitir las investigaciones pertinentes. De acuerdo con el jefe de Dinasede en El Oro, los atacantes habrían perseguido a la víctima a bordo de una motocicleta con características similares a la del fallecido. La investigación sobre este lamentable episodio de violencia continúa, y la comunidad espera respuestas sobre los motivos que desencadenaron este ataque. Necesitamos a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda ser útil para las autoridades en este caso, y como siempre a mantenerse segura y alerta.